En primer lugar quiero agradecer a toda la gente de Linares por este apoyo y no solamente por el cierre del Corte Inglés, que estamos muy apenados, es por el Linares que está muriéndose. Cada vez está en coma y como sigan así, va a hacer que mueran. ¡Linares, no se entierran! No sé qué más me queréis preguntar. La sensación de la plantilla. Pues eso es polvo, porque no nos lo esperábamos y de golpe y porrazo nos dicen que se cierra. Pues estamos tuve, un montón de familias, que somos 230 familias, no sabemos lo que va a pasar. La empresa la verdad es que nos ha dicho que no nos preocupemos, que positividad, que nos van a reubicar y ante eso estamos tranquilos. Pero esperemos que los sindicatos luchen porque sea todo así como dice la empresa, reubicación y si no hay reubicación, que piensen que la gente que no se pueda ir, porque claro, imagínate que me mandan a Madrid. Yo con 800 euros no me podría ir a Madrid, yo trabajo aquí. Entonces que piensen en una salida digna para la gente del Corte Inglés, que hemos estado 20 años trabajando, dejándonos todos por el Corte Inglés, por Linares, que es una salida justa, eso es lo que queremos. No a los 20 días que nos ofrecen queremos, ni a la salida justa. Además, el Corte Inglés es una buena empresa, se han portado siempre muy bien con sus trabajadores y nos consideran un gran equipo, yo no estoy en manos del Corte Inglés, yo creo en lo justo. Esto va a llamar el apoyo que estáis recibiendo, sentías agradecido. Sí, y además quiero agradecer también a los hosteleros, que se sé que hay muchos hosteleros que también están pasando en UMA y han venido a apoyarnos. Y entre todos, aprovecho que mañana viene Juanma Moreno, creo, para decir que por favor no expuche a los linareses, porque Linares está fatal, que nos hagan empresas, que los políticos hagan algo, lo que sea, pero que es que Linares va a morir, es que Linares se va a quedar en la ruina. ¿Tení confianza en que el anuncio del cierre sea temporal, como se ha dicho? Paso palabras. ¡Gracias! Gracias por ver el video.